buenos días bienvenidos a otro inmigrando con katia cuando una persona está yendo a ver a un juez de inmigración es porque está en proceso de deportación en la corte de inmigración el gobierno nos anunció ayer que permitirá cancelar miles de casos de deportación si quieres ser uno de ellos aquí te cuento qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo y cómo te beneficiará así que no te vayas estamos a punto de empezar siempre está muy cerca de la gente con con conocimiento y la verdad es honestidad es esperanza es sinceridad es optimismo es honestidad es esperanza es humanidad le muestra el camino al inmigrante el alcance de salir adelante y te defiende siente como tú ella sí que te entiende ya está no es eigenlijk es en allá es sí Es honestidad, Katia es esperanza, es humanidad. Cada mañana lo importante que es ser agradecido, no con los demás, agradecido con Dios, con la vida, por las oportunidades que tenemos. Muchas veces tenemos cosas que no nos damos cuenta que son una bendición y tenemos las bendiciones en nuestras narices y no las podemos ver y nos sentimos poca cosa y nos sentimos fracasados y sentimos que no hemos conseguido lo que tenemos. Y eso nos lleva a la depresión, porque nada es suficiente, no hay que nos haga felices. Tal vez usted está escuchándome y está diciendo, Katia, ¿estás hablando de mí? No, estoy hablando de mí, así soy yo, así era yo. Por muchos años de mi vida sufrí de perfeccionismo. No sé si alguno de ustedes ha sufrido de perfeccionismo como yo. Levante la mano, póngame un emoji para no sentirme sola. Pero el perfeccionismo es un problema. Es algo que se puede tratar porque es algo que nos priva de la oportunidad de ser felices. Nadie es perfecto. Nadie tiene una vida perfecta. Todos, todos, todos somos seres humanos y como tales somos normales, con virtudes, con defectos, con aciertos y con errores. Pero todos con la capacidad de ser felices desde lo poquito, desde lo chiquito. Y el día que aprendemos a ser felices con las cosas más insignificantes, podemos apreciar lo maravilloso que es Dios con nosotros, lo bondadosa que es la vida con nosotros, que nos permite tanto, tanto, que muchas veces no lo podemos ver. Así que hay que echarle ganas a la vida, estar agradecido con Dios por las cosas más simples, por la capacidad de respirar, por la capacidad de moverse y tener manos y de poder tocar. Hay que ser agradecidos. Muy bien, muchachos, pues hoy día, hoy día es clase para todos aquellos que tienen un caso de deportación en la corte de inmigración, de inmigración. Y si usted me está mirando y está diciendo, bueno, Katia, hoy día, pues la verdad no me interesa porque yo no estoy en la corte de inmigración. Escúcheme, escúcheme, porque uno no sabe cuándo puede llegar a esa situación y usted quiere aprender lo que le voy a contar hoy día. No vaya a ser que usted o alguien en su familia se termine cruzando con ICE y termine en frente de un juez de inmigración o algún familiar de usted le diga, ay, me vine para Estados Unidos a pedir asilo y se nos complica la vida. Así que machuquele el botón de compartir. Gracias a mis amigos de TikTok que me están poniendo coronitas. Y machuquele el botón de compartir. Recuerde que estamos en todas las redes sociales, pero que ahorita mismo necesito 10,000 suscriptores en el YouTube. O sea, si me hace el favorcito y se mete al YouTube y me se suscribe, me ayudaría mucho porque quiero entrar a un grupo especial de gente del YouTube que tienen herramientas especiales por la cantidad de suscriptores que tienen y me faltan 10,000. Poquita cosa, poquita cosa. Me faltan 10,000. Muy bien, pues aquí vamos. Cuando uno está en la corte de inmigración, no significa simplemente que va a haber un juez. Significa que está en proceso de deportación. Y usted me dirá, ok, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que de ahí, cuando uno sale de ver al juez de inmigración, solo tiene dos chances. O me deportan o me dejan quedarme y me dan una residencia o algún tipo de beneficio que me permite quedarme legalmente. Y, pues, ahí está el problema, ¿no? Que no es como cuando yo voy a la oficina de inmigración y le pido a la oficina de inmigración algo y en la oficina de inmigración me lo niega. Cuando la oficina de inmigración me niega algo, no me deportan. La oficina de inmigración no me puede deportar. No tiene ese poder. Lo único que la oficina de inmigración puede hacer es mandarme con el juez para que el juez revise mi caso y él me deporte. Pero cuando uno ya está en la corte de inmigración, ya está en la última lona, como dicen en peruano, ¿no? O sea, ya de ahí la orden de deportación y vámonos. Y, claro, usted dirá, ay, pero voy a apelar. Ah, sí, pero las apelaciones son como tirar una aguja en un pajar y tratar de conseguirla para atrás, ¿no? Tratar de encontrarla. Ay, señores, a veces me olvido que estoy aquí hablando con ustedes muy seriamente. Muy bien, entonces, solo quiero darle a entender que estar, tener un proceso de deportación en la corte de inmigración es la cosa más seria que hay. Porque de ahí la chance de una deportación es latente, es muy grande. Entonces, ¿cómo hago para cancelar ese proceso? Hasta anteayer yo le hubiera dicho que es muy difícil. Se lo digo yo que tengo una de las cosas que más me apasiona hacer es mociones para reabrir un proceso de deportación. Me encanta. Esa es una de las cosas que me encanta hacer porque son de las más complicadas. Y a mí me gusta meterme en los líos más complicados. Hace dos días sale, no, ayer, ¿no? Sale el gobierno y le dice a los fiscales, oigan, tenemos casi dos millones de casos de corte y no tenemos manos. Así que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a cancelar y cerrar casos de inmigración para limpiar, quitar un montón de gente que está en proceso de deportación y que se quede indocumentada en los Estados Unidos por último. Pero a los únicos que vamos a perseguir son a los que son terroristas, a los que tienen récord criminal o a los que se han metido a los Estados Unidos después del primero de noviembre del 2020. Y entonces eso nos deja una gran oportunidad para que todo el resto de personas le pida a los fiscales que cancelen su proceso de deportación o lo cierren o le den más tiempo, lo que sea necesario. Así que hoy día quiero hablarle de eso. Si usted, si usted tiene un caso de deportación pendiente o si usted tiene la notificación de que quiere ir a la, de que lo están mandando a la corte de inmigración para mañana es tarde, tenemos que buscar un abogado, uno de esos como yo, que le gusta mucho este asunto de la corte, para que se contacte con el fiscal y le cierre el caso de deportación y le cancele el proceso de deportación. Este proceso no es fácil, así que no se crea que usted lo pueda hacer solito porque no se puede. Tiene que conseguir un abogado. ¿Cuál es el primer paso? Si usted tiene un caso antiguo en la corte de inmigración, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es obtener todos los récords. Si no los tiene, tiene que pedir una folla. Folla es cuando le pido a la corte de inmigración, le pido a la oficina de inmigración que me dé todo mi expediente para saber exactamente todos los detalles de mi caso. Así que, ¿cómo hace la folla? Mire usted, si usted es uno de esos, tiene que llamar al Folla Center. Aquí le pongo el número 702-737-7717. 702-737-7717. Llame al Folla Center, dígales, quiero hablar con la señorita Liliana o con la señorita Antoinette, y cuando las hable a ellas, dígale, necesito una folla de la oficina de inmigración y una folla de la corte. Si usted tiene algún tipo de récord criminal, pida también una folla del FBI, ¿ok? So, las dos más importantes son la oficina de inmigración y la corte, y si tiene récord criminal, el FBI. Esas follas son importantísimas para que un abogado lo revise y le diga, sí, podemos pedir que se cancele tu proceso de deportación o no. Tú no calificas, eres una prioridad y por lo tanto no se puede. Entonces, las follas primero. Luego de que hacemos las follas, entonces hablamos con el abogado para que el abogado nos diga si se puede cancelar el proceso de deportación o no, o si tiene que conseguir seguir con el proceso. Si no se puede cancelar, se puede pedir una moción para cerrar administrativamente. Si no se puede pedir una moción para cerrar administrativamente, se puede pedir una continuación del proceso para que le den otra cita en tres o cuatro años y usted tenga más tiempo. Si no se puede hacer eso, se puede pedir que su caso se cierre para que usted pueda pedir algún otro beneficio. En fin, en este momento, todas las cartas están echadas para que un fiscal pueda ayudar al inmigrante. Cosa que nunca en la vida habíamos visto antes. Porque antes el fiscal solo atacaba al inmigrante. Uno, porque ese es su trabajo. Su trabajo del fiscal es asegurarse que se deporte a todo el mundo que está indocumentado. Y dos, porque no tenía recursos. El fiscal no tenía la potestad de decir, ah, ok, vamos a cerrar tu caso, hay que decirle al juez que estamos de acuerdo y ya. No, eso no pasaba. En la época del presidente Trump, la orden era deporta, 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 cierra los ojos y hazlos deportar, ¿no? Pero ahora estamos en otro mundo y tenemos que aprovechar el cuarto de hora. Así que si usted tiene un caso de corte, por favorcito, córrale, 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 que tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar. Hay millones de personas que en este momento están en proceso de deportación en la corte de inmigración que son buenas personas, que su único delito es estar indocumentado. Esas personas son las que tienen que aprovechar. Ahora, las personas que han metido la pata, que tienen récord criminal es serio, pues sí, lamentablemente para ellos no es, ¿no? Pero los que sí pueden tienen que aprovechar. Así que vamos a buscar ayuda de volada. Haga las follas. Busque un abogado de inmigración que sepa de este tema para que le ayude a cancelar su proceso de deportación o a cerrarlo administrativamente para que usted no esté todo el tiempo preocupado. Bueno, si usted está de acuerdo con lo que le estoy diciendo, si usted está contento por esta noticia, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Cada vez que usted interactúa conmigo, el video se ve con más personas. Yo sé, tal vez a usted no es de los que les gusta interactuar y poner caritas, ni nada de esas cosas. Y usted dirá, ay, Katia, no lo haga por mí. Hágalo para que otro inmigrante más como usted pueda ver este programa y pueda beneficiarse y pueda informarse. Ahora, si quiere ayudarme, me choquenle al botón de compartir. Esa es la mejor forma de darme las gracias por el tiempo, por el esfuerzo que hago de estar aquí todas las mañanas. Yo nunca le pido nada. Solamente que comparta el programa de hoy y que me ayude a llegar a la mayor cantidad de inmigrantes. Muy bien, pues, ahora sí, haga sus preguntas porque ahora es cuando yo voy a contestar. Ahora es cuando Katia responde. ¿Se puede abrir una agencia de empleos con el eating number? No lo sé, porque no sé qué toma tener una agencia de empleos. Va a tener que averiguar en la ciudad donde usted vive. En cada ciudad hay un condado, en cada condado hay una oficina, una secretaría de estado. En cada estado hay una secretaría de estado, en cada condado hay una oficina de negocios donde le van a decir cuáles son los requisitos para tener determinado tipo de negocio. Entonces, de acuerdo a esos requisitos, usted sabrá si necesita o no un número de seguro social o no. Ah, ¿y los tiempos de procesamiento de visa U para cuándo nos explica? Ay, pues, usted sí que está retrasado, muchacho. ¿Por qué? Para que le lleguen a usted el boletín que yo mando todos los meses y le digamos en qué va la visa U, lo único que tiene que hacer es entrar a InmigrandoConKatia.com y registrarse. Y todos los meses yo le voy a decir, le voy a mandar un email diciéndole la visa U va en tal fecha, las permisos de trabajo van en tal fecha. En este momento, las aprobaciones de visa U van en marzo del 2016 y las aprobaciones de permisos de trabajo van en el 2017, en los primeros meses del 2017. A ver, estoy una tercera pregunta en Insta. ¿No tendrá alguna información para los que pedimos a nuestros familiares legalmente? No hay nada especial. El proceso de la petición familiar es el mismo desde 1997. Si usted ha hecho una petición, usted puede chequear el estatus de su petición en el portal de inmigración, www.uscis.gov, y ahí puede chequear cuánto se están demorando en aprobar su petición. Una vez que su petición sea aprobada, usted tiene que ir al boletín de visas. Para saber qué pasa en el boletín de visas, puede mirar uno de mis videos en YouTube y ahí yo le explico con detalle cómo leer el boletín de visas. Déjeme ver cómo está mi gente de TikTok. Hola, hola. Gracias por estar aquí. Gracias. Déjeme ver. José Manuel, gracias por las rosas. Fabián, Elo, Herman, ¿cómo están? Tengo tres semanas esperando mi seguro social. ¿Qué tengo que hacer? Mire, yo generalmente espero un mes y después de un mes, si no ha llegado nada, contacto a la oficina del seguro social, hago una cita para ir y procesarlo yo mismo, ¿no? Debería llegarle automáticamente, pero no siempre pasa. El gobierno es el gobierno, es burocracia. A veces también se equivoca. Ah, déjeme ver. A ver, otra pregunta. Gracias por todas las rosas. Si tuve a mis hijos con visa de turista, ¿algún día puedo calificar para la residencia? Sí. No es una razón para que no califique para la residencia. Todo dependerá de si hubo fraude o no hubo fraude, dependerá de cuánto tiempo vivió aquí cada vez que tuvo a los hijos. En fin, son muchos factores. Pero no es algo que la descalifique toda la vida de obtener la residencia. Si ya he sido deportado, ¿puedo pedir asilo político? No. Una persona que sale deportada y vuelve a tratar de entrar no puede pedir asilo político. La ley no se lo permite. Lo único que puede pedir es una cosa que se llama withholding of removal. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Gracias por las, gracias por las rosas. Gracias, gracias. Soy residente. Mi esposo tiene visa de turista y no quiere salir para arreglar. ¿Se puede? No lo sé, pero si su esposo está aquí con la visa de turista, el permiso está vigente, tienen que hablar con un abogado de inmediato. De inmediato, porque para poder contestarle esa pregunta, tengo que hacerle muchas preguntas. Así que busquen un abogado de inmigración, pero de volada, de volada, de volada. Y si está en apelación desde el 2017, ¿se puede pedir cerrar el caso? Yo le intentaría. Sí. Entré con asilo político, pero tengo dos hijos aquí. ¿Puedo arreglar papeles? Si le dan el asilo político, sí. Hola, Jesús. Ana Villatoro, muchas gracias. Déjeme ver. Me voy a cambiar de estado mañana, pero tengo cita el 22 de este mes. Es que usted no se puede cambiar de estado sin que le den permiso, los de ICE, y si es que está en la corte. Pero si su cita es en la oficina de inmigración, mi consejo es que no ande haciendo nada hasta que no termine su proceso de inmigración. ¿No le parece? O sea, está... Sí, sí. Mejor, mejor hágame caso. OK. Déjeme ver qué está pasando con mis amigos del YouTube y del Facebook. Un dreamer que ha sido amparado y que tiene orden de deportación podría solicitar la apertura del caso y cerrarlo definitivamente. Sí, 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 sí. Así que de volada hay que ponernos a hacer eso. Hay que tratar de cerrar todos los casos de corte posibles. No me busque a mí porque yo no le ofrezco mis servicios, pero busque a la abogada Carolina Rondón, busque a la abogada Jocelyn Cortés. Ellas también saben de esto mucho, muy bien, y pueden hacerlo en todos los Estados Unidos. Así que hay que ponernos las pilas, muchachos. Ahora es el momento. ¿Cómo retirar un caso cerrado administrativamente ya por 10 años? Pues para eso es. Uno va, va, ahora vamos a poder ir, pedirle al fiscal, oye, mi caso está cerrado, pero por favor lo podríamos terminar, podríamos cancelarlo. Sería espectacular porque la persona ya no tendría un proceso de corte podría pedir otras cosas y se calificara para eso. ¿Qué pasa si ya fui a corte y tengo salida voluntaria? ¿Puedo hacer algo? En mi caso me voy a casar con un residente. Hay que evaluarlo. Es el memorándum del gobierno no es para los que ya tienen una orden de deportación necesariamente, pero hay una parte donde el memorándum le dice a los fiscales que revisen si pueden reabrir casos cuando la persona puede arreglar de otra forma y que estén de acuerdo en reabrirlo. Así que en el caso de usted hay muchas cosas que evaluar, mucho que conversar. Busque un abogado de inmigración en persona que le permita, que le permita tener una mejor idea. A ver, déjeme ver. Estoy buscando, ya sabe, todas las personas que me ponen las estrellas y los super chats y los super stickers. Gracias a mis amigos de TikTok por todas las rosas. Le voy a contar algo gracioso, ¿no? Entonces me apunté a uno de esos apps para buscar novio y ahí te mandan rosas, ¿no? Y me mandan, me mandan un montón de rosas, pero nunca con ustedes. No, o sea, ustedes los de TikTok me mandan 500,000 veces más. Así que me voy a salir de ese app, pero no me voy a salir de TikTok. OK. Déjeme ver, déjeme ver. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, muchachos. Acá tengo, acá tengo, acá tengo. Para el Affidavit of Support, o sea, la carta de garantía financiera, voy a mostrar propiedades para elevar el income. Tengo que hacer, evaluar para saber cuánto valen o el NBC lo hace. Ah, Charo, Charito. Es posible que lo hagamos, pero no es lo mejor. Los oficiales de inmigración no están bien entrenados sobre ese tema. Cada vez que yo intento hacer uno es bien complicado. Así que si puede conseguir un co-sponsor, sería lo mejor, ¿OK? Ahora, si no va a conseguir el co-sponsor, no es necesario que haga un appraisal. Sería muy bueno, pero no es necesario hacerlo. ¿Cuánto tiempo tarda el recibo de la visa T y las huellas? Ahorita Vermont se está demorando entre uno y dos meses en mandar el recibo y generalmente a los pocos días que llega el recibo, llega el papel de las huellas. Sigo buscando preguntas. Y usted me dirá que es la visa T. Es la visa de tráfico humano, que es una visa que hay para las personas que han sido obligadas a venir a los Estados Unidos para ser utilizadas como esclavos de trabajo, esclavos sexuales. En fin, cosas bien feas. Y en Maryland, ¿conoce algún abogado bueno? No, la verdad no. No le estoy tratando. Llevo tiempo tratando de hacer una red de abogados por todo el país, pero no es tan fácil. Yo pensé que iba a ser mucho más fácil. Pero eso sí, esto, esto de pedir que se reabran, de que se termine y se cancelen los casos de deportación, lo puede hacer un abogado de cualquier estado, porque los abogados son abogados federales y pueden acercarse, aunque no sean en el estado donde usted vive. El asilo se pide antes de cumplir un año de cuando entró, pero hay casos que quizás se puede pedir después. Sí, hay situaciones en las que uno puede pedir el asilo aún a pesar de que ya se hayan pasado el año. ¿Cuándo sucede esto? Cuando hay un cambio importante en su país. Entonces, por ejemplo, yo vengo de Irak, ¿no? Y cuando yo vine hace 20 años, pues, no había discriminación contra los católicos. Entonces, yo vengo y no pido el asilo y vivo mi vida indocumentada. Y de repente hay una guerra y hay un exterminio de católicos en Irak. En ese momento puedo pedir asilo. Porque en ese momento me doy cuenta que la situación en mi país ha cambiado y que ya no puedo regresar de ninguna forma porque me matarían. Han matado miles de miles de miles de católicos. ¿Sí me entienden? Muy bien. Bueno, pues, muchachos, les agradezco mucho, pero mucho, mucho, mucho que me hayan acompañado hoy día. Mis amigos de TikTok, gracias por todas las rosas que me enviaron. Estamos en los últimos días de hacer taxes. Haga sus taxes en Futuro Tax. La oficina de taxes para inmigrantes y sus familias, futurotax.com, es donde tiene que entrar. Y con el favor de Dios, nos veremos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.